Y mira como dice Mayona Nietzsche Que se llama Maribel Pero esa negra No te quiere Porque yo tengo Ahí ven Si ella supiera Que soy el único En el barrio que la quiere Ay Maribel Con las notas Porque también Tiene Vente Ay Maribel Ay Maribel Tiene 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 Quedas Tiene 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 Amigo mamá buena, por eso yo te dejé Solas te quedas, solas solitas Te quedaras solita, sola, sola, sola Solita con las estrellas Solas te quedas, solas solitas Mamá buena ahora me llora Oye mira no me llores más Solas te quedas, solas solitas Tu amor fue un periódico de ayer Que más nadie procura leer Solas te quedas, solas solitas Ven, 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 ven a bailar Rumba buena para gozar Solas te quedas, solas solitas Que yo te digo mamá buena para que inspeccione mi madre Para que me vengas a salvar Solas te quedas, solas solitas 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 En el alma yo tengo sentimientos En el alma yo tengo dolor Solas te quedas, solas solitas Para que, para que carmen a bailar Para que carmen a bailar Para que carmen para que carmen mi pesar Sola te quedas, solas solitas Y el gordito de manicomio, el señor Marco ¡Rompe el pellejo! ¡Rompe el pellejo! ¡Rompe el pellejo! ¡Suscríbete al canal!